En la oportunidad nos encontramos en la casa del proletariado de acá, de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. Y a mi lado me encuentro con Nelson Ures, miembro de la red de comuneros de acá, de la entidad, quien nos va a estar hablando con respecto a la instalación de unas mesas de trabajo que se llevan a cabo el día de hoy a propósito de ese gobierno de calle, anunciado en los últimos días por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Muy bien, desde acá del estado Lara, de la casa del proletariado, sede del poder comunal en gobierno, estamos hoy dándole continuidad a una jornada que arrancó el 24 de abril con la instalación del poder comunal en gobierno y ya después de una asamblea donde se constituyó el Consejo Político Revolucionario del Poder Comunal, hoy estamos instalando nueve mesas de trabajo en diferentes áreas, áreas como por ejemplo la que tiene que ver con las comunas, con los consejos comunales, área de economía, área de la parte obrera, campesina, porque aquí nos hemos congregado más de 60 organizaciones que estamos diseñando desde la perspectiva del poder popular lo que van a ser las propuestas para el gobierno de calle, una vez que Maduro, nuestro presidente Nicolás Maduro arribe aquí a nuestro estado y se la vamos a presentar de manera coherente, coordinada, es un proceso que nosotros hemos asumido desde la perspectiva de la constituyente del pueblo, constitución, el 24 de junio nos vamos a congregar nuevamente en asamblea, porque le estamos dando cuerpo y alma a lo que establece el artículo 5 de la constitución, que la soberanía radica en el pueblo, por eso nosotros ya nos estamos organizando, esto tiene un avance bien interesante, nosotros queremos establecer incluso mecanismo de co-gobierno con las mismas instituciones nacionales para poder echar adelante lo que es la misión eficiencia o nada en las instituciones para que de cara a eso nosotros podamos estar en mejor condiciones de enfrentar la política fascista de la derecha, estar en condiciones de construir un gobierno realmente eficiente de cara a las necesidades de nuestra gente y rescatar lo que es la economía en general del estado de la área porque está completamente abandonada por parte del gobierno regional de Henry Falcón, quien se ha dedicado más que todo a generar violencia, a generar inestabilidad, por esa razón nosotros hoy estamos instalando esta mesa de trabajo, está siendo muy productiva muchos aportes que el camarada Nicolás Maduro tiene que conocer, a los ministros que lo acompañarán nos vamos a definir cada área, le va a definir sus propuestas para que de esa manera se puedan articular acciones de calle, nosotros incluso estamos generando gobierno desde el poder popular, no solamente esperamos del gobierno nacional su buena intención y sus buenas políticas que está desarrollando con el plan patria de 2013-2019 que es el legado de nuestro comandante Chávez, sino que estamos generando políticas concretas. ¿Cuáles son esas principales propuestas que se dejan escuchar por parte del pueblo, por parte del poder popular? Esta es una propuesta que tiene que ver desde aquí de la mesa de las comunas, que le vamos a plantear políticas de co-gobierno, o sea, gobernar junto con las instituciones, pero también instancias del poder popular para efecto de desarrollar políticas, por ejemplo, en lo que es el abastecimiento de alimentos. Nosotros tenemos conexiones con diferentes productores, productoras del campo, empresas de propiedad social, empresas nacionalizadas, que podemos articular un plan de distribución de alimentos en todo el Estado de Lara. No solamente quedarnos en lo que es la red Mercal, la red de los Bicentenarios, sino con los consejos comunales, con las comunas. Aquí hay más de 40 comunas en disposición de desarrollar lo que es una política de soberanía alimentaria. Muchísimas gracias. Eran palabras entonces de Nelson Ures, miembro de la red de comuneros del Estado Lara. Recordamos que ellos, esta serie de propuestas que se realizan el día de hoy, ellos las estarán dando a conocer en la visita que tendrá próximamente el presidente Nicolás Maduro acá a la entidad larense. Bueno, gracias.